Cuando dejamos a nuestras valientes heroínas, habían descubierto que Krusty Rust había sido devorado por unos coyotes corteses. Veamos qué pasa con K6A6 y la caja fuerte que aún está cerrada, bueno parece que están a salvo, pero de repente una reacción química producida por un torpe ingenioso científico uolotoso el planeta que había intentado salvar, enrullando al espacio un asteroide que pasa como rayo hacia la tierra a una velocidad inausita, mientras tanto los Ron Rizers están dormidos como siempre. Despierta Brongo, es la maldita K6, y está parada sobre tu maldita cabeza. Ah, ¿con qué escoger K6 y coger Dacei? Si lo somos, muy bien sabes que no nos gusta como huele su rongo, no voy a echar al sartén y a freír en mantequilla de maní querido y tonto amigo. Lo azotamos, ponerle un panal de abejas y poner un caimal. ¿O podría hacerle algo así? No serías capaz de disparar con el cañón a ese indefenso a una piscina de pirañas. Parece que Urongo es terrible, apestoso, despreciable, mezquinos, espialzazos, diabólico, repulsivo, malébolo, miserable. Atrevido, llevo tu fin desde el sí. Solo esto nos faltaba, ¿vieron lo que pasó? K6 y sus amigos van ahora coleando en el asteroide que se dirige a toda velocidad directo hacia el sol. Por todos los cielos, ¿cómo podrán salir K6 de esto? Nadie sabe, nadie, pero nadie lo sabrá. Si ustedes tienen algunas ideas por favor díganoslas, y no se pierda la próxima super buena, super espacial, super tormentosa aventura de Koukir Kasey la peor del oeste.